AFIRMACIONES PARA LA GESTACIÓN SUPROGADA Me siento tranquila, confiada y en control durante los procedimientos necesarios para crear un hogar seguro para el bebé. Los medicamentos están ayudando a preparar todo de forma óptima. Los medicamentos están ayudando a crear y equilibrar las hormonas necesarias para fortalecer un óptimo embarazo. Confío en que mi cuerpo se adaptará sin problemas. La transferencia de embriones es fácil, tranquila y sin complicaciones. Me siento relajada y preparada para la transferencia de embriones. Mi cuerpo acoge el embrión con disposición y amor. A medida que el embrión crece y se desarrolla, confío en que mi cuerpo lo nutrirá y mantendrá todo en orden. La placenta crece de forma óptima y saludable, y estará preparada para encargarse de la producción de hormonas cuando llegue el momento de hacerlo. Aunque este no sea mi bebé, estoy encantada de formar parte de este viaje para dar a una familia este maravilloso regalo. Estoy emocionado y feliz de proporcionar un hogar seguro para este bebé, y doy la bienvenida a este viaje con confianza. Cuido a este bebé con amor y amabilidad, para que sea lo más feliz y saludable posible cuando llegue el momento de ir a los brazos de sus padres. Cuido mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, para poder ser feliz y saludable, y tomar cualquier decisión y hacer transiciones con calma, confianza y control. Las hormonas de mi cuerpo están óptimamente equilibradas. Me resulta fácil y cómodo utilizar los medicamentos, porque sé que están ayudando a mi cuerpo a aceptar y mantener un lugar seguro para que el bebé crezca y se desarrolle. Sé que cada paso durante este embarazo me acerca ver la alegría en la cara de los futuros padres. Me siento muy feliz y orgullosa de poder dar este regalo a alguien que ha estado anhelando y esperando a su bebé durante tanto tiempo. Deseo y me dispongo a experimentar un embarazo tranquilo, feliz y saludable. Deseo que el parto sea tranquilo, pacífico y saludable. Confío en que mi cuerpo proporcionará a este bebé un hogar seguro y acogedor. Confío en que mi cuerpo dará a luz a este bebé de la forma más óptima, segura y suave posible. Confío en que podré hacer frente a cualquier problema que pueda surgir, con calma, confianza y control. Descanso todo lo que puedo. Acepto y pido ayuda o apoyo siempre que lo necesite. Sé que hay recursos disponibles para mí si los necesito en cualquier momento de mi experiencia. Durante el parto me siento tranquila, confiada y en control. Durante el parto me emociona aún más ver la alegría que este bebé traerá a su familia. Estoy dando lo mejor de mí. Me permito experimentar todas las emociones durante este tiempo. Elijo estar tranquila, con calma, confianza y control, especialmente en los momentos en que puedo experimentar desafíos. Me cuido durante el periodo posparto para poder volver a mi vida habitual sin problemas. Cuido mi cuerpo con descanso, nutrición, atención médica y amor para que pueda curarse sin problemas y rápidamente después del parto. Cuido mi mente y mi espíritu con cariño, para que puedan ajustarse y adaptarse óptimamente después del parto. Me siento muy bien emocionalmente al saber que el bebé le está trayendo felicidad y alegría a su familia. Acepto que puede haber momentos en los que me sienta sentimental durante el embarazo y después del parto. Pero también sé que todo esto vale la pena porque ha aportado una felicidad y una alegría extraordinarias a los futuros padres, al poder tener por fin a su bebé. Estoy orgullosa de mí misma y me amo y me cuido. Todo está bien. ¡Gracias por ver el video!